El aso, por cierto, que si consigue la victoria en el día de hoy, que superaría los 480 triunfos en la Liga Endesa. Siete segundos, delante tiene Tabárez, punteado por Tabárez, a punto de conseguir la canasta, rebote en ataque, vaya tapón de Garuba. Inmenso Garuba en ataque y en defensa. Y ahora Gaby de tres, prácticamente sin levantar los pies del suelo. Roberson, Muñoz de nuevo, botando la pelota, delante tiene Carlos Salocen. Inok de tres, el triple de Inok. Madre mía, cómo ha salido Inok. Beliauskas, que es más una escolta, más un anotador, un tirador, pues tiene que hacer la función de uno también. Vaya triple de Beliauskas desde su casa. Jaycee Carroll, balón de Carroll. Buena ayuda Beliauskas. Atención que esto se agota, cuatro segundos, la bombita, madre mía, vaya lanzamiento. De nuevo la suspensión en una pierna de la probítola. De nuevo Garuba con un hombre más alto como Inok. Le tiene que defender por delante. Vean ustedes la pelea tremenda. Garuba buscando el tapón, canastón el que se ha inventado, Casio Roberson. Que viene, cómo ha cortado la pintura, vaya canasta, qué bien le vieron a Fabián Cosert. Albert Oliver, que viene la triangulación. Virutis, la primera canasta en juego de Virutis. La pedía Mike Down, el bloqueo de Virutis. Albert Oliver, la jugada personal, que viene el pase para Virutis. Vaya taponazo de Tabárez. Abalde, Conkins, Fabián Cosert. Se preparan más cambios en el Real Madrid. Qué bien, el triple. Madre mía, madre mía. Qué bien lo ha hecho, cómo se ha azafado del defensor J.C. Carroll. 7-1, 8-7, más 16 puntos para el Real Madrid. Una victoria más, se consolida en ese primer puesto. ¡Suscríbete al canal!